Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy 29 de septiembre, la iglesia nos presenta como modelos de santidad a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Hoy celebramos la fiesta de los tres arcángeles que nombra la Sagrada Escritura. La palabra arcángel significa principal entre los ángeles. Arcángel es como un jefe de los ángeles. San Miguel significa quien como Dios o nadie es como Dios. La iglesia ha tenido siempre una gran devoción al arcángel San Miguel, especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus infernales. San Gabriel, su nombre significa Dios es mi protector. A este arcángel se le conoce varias veces en la Sagrada Escritura. Él fue el que le anunció al profeta Daniel el tiempo en el que iba a llegar el Redentor. Al arcángel San Gabriel se le confió la misión más alta que jamás se le haya confiado a criatura alguna. Anunciar la encarnación del Hijo de Dios. Por eso se le venera mucho desde la antigüedad. Su carta de presentación cuando se le apareció a Zacarías para anunciarle que iba a tener por hijo a Juan Bautista fue esta. Yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios. San Gabriel es el patrono de las comunicaciones y de los comunicadores porque trajo al mundo la más bella noticia, que el Hijo de Dios se hacía hombre. San Rafael, su nombre significa medicina de Dios. Fue el arcángel enviado por Dios para quitarle la ceguera a Tobías y acompañar al Hijo de éste en un larguísimo y peligroso viaje y conseguirle una santa esposa. Queridos hermanos y hermanas, pidamos al Señor que nuestra vida sea siempre protegida y asistida por sus ángeles que le sirven en el cielo. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos